Solo una noche solitaria y habitual Se puede mejorar con alguien especial De pronto el tiempo Se pausó en mi interior Como el desorden De mi sucia habitación estoy cansado Sin saber a dónde ir fuiste tú La linda parte de vivir La melodía Que bailamos eso Pero aún la oigo En mi grande corazón Tú no has cambiado No has cambiado Eres tú la linda parte de vivir Intentando ocultar Lo que siento en verdad Me apena comentar Que me gustas de más Aún queriendo evitar El amor de buscar Te acercas Y somos uno una vez más En una noche tan solitaria Como lo habitual La bella luz de luna Te acompañará Jalaremos En una noche solitaria Y habitual Yo conocí el amor Amo tu rostro Blanco como el papel Y esa sonrisa Que me eriza La piel Tú no has cambiado Tú no has cambiado Y está bien Nosotros mismos Hay que ser Mientras miro más de ti Seguiré siendo feliz Te has vuelto mi cafeína Mi avicción Mientras pienso más en ti Conviertes mi mundo gris Quiero verte otra vez En una noche tan solitaria Como lo habitual Te has vuelto Tú la luz Que me acompañará Jalaremos En una noche solitaria Y habitual Yo conocí el amor Yo Lujeta a mi mano Te llevo a mi lado No importa Si esto suena algo Corse Si tú estás conmigo Nada es aborredo Baila junto a mí Estando a sola Una vez más Es una noche solitaria Y habitual La bella luz de luna Te acompañará Jalaremos En una noche solitaria Y habitual Yo te deseé En esta noche Solo tú me importarás Seguiremos bailando Aunque podamos Procesar En una noche solitaria Y habitual Yo conocí el amor Jalaremos 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 Jalaremos